Yo soy el gato jugando entre tus recuerdos Toda esa sombra por la cual estoy corriendo Toda esa droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno Yo soy el gato jugando entre tus recuerdos Toda esa sombra por la cual estoy corriendo Toda esa droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno Y si soy bueno jugando con mi repés Depuelvo tanto la bola que mi defensa es inglés La pala que ahora mantengo entre mis labios son tus pies Y el recuerdo tan amargo que me deja tu sostén Me estoy sosteniendo entre tus dedos y mi boca Mordiendo cada fisura fingiendo que no estás loca Tú segura de ti misma, yo con miedo de las rocas No soy el mar, soy quien se hunde por tus manos si me tocas Tú solo vuelves y pretendes que demás Tus intenciones son tan cortas pero duro es arsenal Andas con esa importancia y demuestras que te da igual Si ya te quise en mis seis vidas que iba a importar una más Tú me conoces mejor de lo que te piensas Tú eres consciente del daño que tengo con mi cabeza Estás consciente de la lucha que mantengo siempre interna A metas yo muero en silencio, tú solo fijes ser ciega Nunca discuto en contra de tu rebeldía Y tu cabello que me corta peleando por mi autoría Quieres mis temas pa' vos pero conmigo no querías Que sos vos para este arte que te ama en sinfonía Son siete vidas miserables en mis textos Escribiendo en cada letra, reemplazando cada verso Si te escribo más canciones no es para morir más lento Es para recordar la marca que dejaste en este espectro Yo soy el grato jugando entre tus recuerdos Tú eres la sombra por la cual estoy corriendo Tú eres la droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno Yo soy el grato jugando entre tus recuerdos Tú eres la sombra por la cual estoy corriendo Tú eres la droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno Me juego la vida, la vida que no tengo Bebiéndome las penas veo el vaso medio lleno Fui solo tu segunda opción y para ser sincero Para este gato fuiste una bola de pelos Te dediqué un disco entero Te escribí letras ardiendo en desvelos Ya no confío en tus tequieros Los guerreros se forjan por las batallas que perdieron Yo solo amarte es trece Y vos mi once de septiembre ya Nada es como parece Fijo estar bien pero todo me duele Estoy al límite, sentado en el borde Cambiaste mis matices Y yo buscando en por qué te metiste hasta mis raíces Y rompiste el dolmen Esto va para vos sin poner al tema tu nombre Yo soy el grato jugando entre tus recuerdos Tú eres la sombra por la cual estoy corriendo Tú eres la droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno Yo soy el grato jugando entre tus recuerdos Tú eres la sombra por la cual estoy corriendo Tú eres la droga que siempre estoy consumiendo Y muero por mi mano porque en eso soy muy bueno ¡Gracias por ver!